¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Eymar, 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 Eymar en el final de tiro. Sergio, Acherano, Rafinha, atención. Piqué lo pasa a Suárez. Piqué lo pasa a Suárez. Eymar, atención, penal. Penal. Eymar, atención, penal. Penal, 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 penal. Para mí fue penal, así te digo, para mí fue penal Neymar que no pincha y el... ¡Aaah! ¡Percy! 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 ¡Aaah! ¡Percy! ¡Percy! Señoras y señores, un partido único, extraordinario Clasificación para el Barcelona en el final del partido Clasificación 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 Señoras y señores, pasa el Barcelona